Al menos 131 personas murieron ahogadas después de que un ferry con cientos de pasajeros se volcara el jueves en el lago Victoria, en Tanzania, informó este viernes el ministro de Transportes y Comunicaciones del país africano, Isaac Kamuelve. Se teme que el número de fallecidos pueda superar los 200, luego de que los esfuerzos de rescate tuvieran que ser interrumpidos durante la noche. La operación de búsqueda ya fue reanudada. El ferry MV Nierere se volcó cerca de la orilla de la isla de Ucora, a donde se dirigía proveniente de Bugolora. Se cree que la embarcación, que estaba sobrecargada, se volcó cuando los pasajeros se amontonaron hacia un lado mientras el ferry atracaba. Los medios locales informan que la capacidad máxima era de 100 personas, pero las autoridades dicen que había más de 400 pasajeros a bordo cuando se volteó. El presidente John Magufuli consideró que se trata de un caso de negligencia, por lo que ordenó el arresto de todos aquellos involucrados en el manejo del ferry. Parece que está claro que el ferry estaba sobrecargado, dijo en un mensaje televisado. Se dice que el ferry estaba excepcionalmente ocupado por ser un día de mercado en Bugolora. Aboubakar Famau, periodista de la noticias en Tanzania, contó que los residentes de la región de Mvanza esperan atemorizados para conocer la suerte de sus familiares que viajaban en el MV Nierere. Recibí una llamada informándome que perdí a mi tía, padre y hermano menor, contó Edith a Josep Atmagesa, una residente local. Estamos muy entristecidos y le pedimos al gobierno que disponga de un nuevo ferry porque el viejo era pequeño y la población es grande, dijo. Tanzania ha sufrido una serie de desastres náuticos relacionados a la sobrecarga de embarcaciones. En 2012, al menos 145 personas murieron cuando un ferry lleno de personas que se dirigían a la isla de Zanzíbar, en el Océano Índico se hundió. El año anterior, casi 200 personas perecieron en otro grave incidente frente a la costa de Zanzíbar. Cientos sobrevivieron y fueron encontrados aferrados a colchones y neveras. En 1996, hubo más de 800 víctimas cuando el MV Bukova se volcó en el lago Victoria. Fue uno de los peores desastres de ferry del siglo pasado. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.